You're the big, big boss You tell me what to do And I gladly do my job Aquí nunca han habido amigos, Juan Aquí somos todos unos piratas Y tú el primero Pero estamos todos en el mismo barco, eso sí No me importa llevarme un año entero de juicios Por supuesto, ya sé que mi vida política está más que terminada No lo que había pensado para mí, pero... Hay algo que tengo muy claro, Juan Yo no voy a ser una cabeza de turco De ninguna manera Si son del barco Nos hundimos todos Todos Le llamo por teléfono y hace ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Todo para ti Miren lo que me compré ¿Eso es una pistola? Soto, ¿por qué sacan una pistola, tío? Eh... Guárdame eso, haz el favor Deja que te diga una cosa La cocaína me quitó todo lo que tenía Incluido mi hijo Pero pienso recuperarlo Yo también tengo derecho a una segunda oportunidad ¿Pero eso qué quiere decir? Porque no quita la casa, Laura ¿Qué va a querer decir? Y es verdad Estaban hablando de eso El joven y el otro Cuando nos llevaron al baño Javier Escúchame Esa chica no te conviene Es una buscona Olvídala Entrégate a la policía No puedes andar por ahí Ametrallando a la gente Javier, hijo Como el que ha hecho yo Vete a por ella A saco ¿Pero cómo se atreve a hablar así A su propio hijo? Haga usted el favor De salir de mi pelín ¡No me toques! ¡Billo! ¿Tú no sabes que las religiones de siempre Antes eran el sol y la luna? Y han ido evolucionando Y ahora es Dios y David María Pero la realidad está ahí Y tú no quieres verla Yo es que tampoco nos he explicado bien Me está dando la tarde ¡Billo, saluda gafas, cojones! ¡Billo, los muertos! ¡Billo, el gafas! Y fluye la luna, cojones Es una cosa que se sabe ¿Pichas? ¡Billo, vamos a ver! Tú lo que me está diciendo Da igual, era, ¿no? Da igual Caneo Vete al carajo Vete al carajo Vete al carajo tú, hombre Con tus tonterías ¡Billo! ¡Billo, el ginepire, el porro, yo! ¡Niñe! ¡Ay! ¿Por qué te preocupes, José Mari? José Antonio José Antonio Que para eso estamos nosotros Para la tecnología estamos nosotros Blackberry I need you I need you I need you ¿Trabajas con unos estafadores? No ¿Unos incompetentes? No Si yo te contara El capullo, el jefe Pero hombre Bueno, vamos a ir concretando Mira, José Mari José Antonio José Antonio, creo que sí Fírmame aquí, hazme el favor Si tú no te preocupes Que mañana por la mañana Lo tienes encima de tu mesa No, 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 no No, no, no No, no, no Esta tarde Esta tarde, claro Mañana por la mañana Esta tarde Y si llueve, pues será mañana por la mañana